Si que me he contado Ya me he contado de esa época Che wey Chal Yo creo que como tampoco he tenido así un momento jodido a... Wow, es absis Mi desarrollo de personal se vino en 2021, ¿sabes? Es decir, a lo mejor... ...¡Hombre en 2021! Mmm 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 ¿Que me hiciste en el año? Mmm Esa es que se veá ... y a... a oirá para la fe Mmm ¿Se te han visto en el que empezó? Sí Sí Gracias por ver el video. y luego se le ha tenido un minuto pero es a mí me pasó justo lo contrario yo me llevaba bien con todos y me di cuenta que llevarse bien con todos es lo peor que puedes hacer entonces decidí yo mismo quedarme solo para aprender a elegir quién está y quién no está y yo estoy mucho más tranquilo muchas veces es saber con quién estar hombre yo te he visto estar con gente que no aguantas sí, no, pero bueno con el tiempo te lo digo porque a mí me ha pasado aprendes que no te merece tanto la pena hacer eso te merece más la pena hablar con tus amigos y explicar la situación como hiciste con Víctor el otro día el vídeo es mejor porque aguantas menos claro, pero sabes a lo que me refiero en plan no me refiero justamente a esa gente concreto pues mira, que no te quedan mal gente sí que es raro porque a mí me ha sentado historias que si a mí me hubieran pasado lo más cercano a esa gente sería y no es broma denunciar pues eso es un problema y no va en broma que es problema de ir a terapia porque haya algo en tu infancia que haga eso porque no es sano en plan es lo típico de trauma al igual que al igual que yo me di cuenta gracias a terapia de que tenía trauma de abandono y por eso antes buscaba la aprobación de todos incluso la gente que a lo mejor no me caía mal pero pero no lo aguantaba mucho ¿sabes? aún así hacía todo lo posible por hey, hola ¿qué tal? ¿cómo estás? es hiper agradable hiper no sé qué bueno, fue a terapia y después fue como ¿es posible que a lo largo de tu infancia tal, tal, tal yo lo sé pero ¿qué tiene que ver? no, pero de ese tipo de cosas no te das cuenta solo porque tú lo tienes tan normalizado que para ti no es raro ¿sabes? para mí no era raro intentar caerle bien a todo el mundo ¿sabes? para mí no era raro intentar caerle bien a todo el mundo porque digo si le estoy poniendo peros aquí no es yo yo por eso he sido tan crítico sobre todo con relaciones de pareja bueno, que yo empezaba a ser crítico con relaciones de pareja hace muy poco quiero decir que te recuerdo de donde vengo yo muy crítico no fui me empezaba a ser crítico hace ¿tres meses? ¿cuatro? más rápido no mira que está creciendo es que si no no digan de la mierda ¿sabes? Puro caos Yo solamente vivo agobiado Piensa en positivo Vivo agobiado Pero me sé Me sé calmar Vivo nerviosa Pero Esa es que es un trauma El de parecer muy tranquila Lo sé Entonces Ser conmigo Ser conmigo Estar conmigo tiene que ser una fantasía para ti Porque te pillo todo Como ¿Qué te pasa? No estoy bien No estás bien No estás bien No estás actuando exactamente igual ¿Cómo sabes cómo actúo? Me fijo en la gente Me fijo mucho en la gente Entonces yo sé Cuando estás incómoda Cuando estás nerviosa Cuando estás feliz Cuando algo te ha dado tristeza Pero no es que te pongas triste Sino que El tema es de Cuando te quedas Por eso muchas veces Cuando te digo algo Me doy cuenta que te molesta Entonces Actualmente Luego digo O sea Perdón O sea Es que no sé cómo explicarlo No en molestia Es El típico momento es de Es que no sé cómo explicarlo Vale Gracias Con lo cual En esos momentos Es como O sea Intento explicarme mejor Porque digo Creo que sea mal interpretado No me refiero a esto Me refiero a esto Porque como yo soy O hiper literal O O Meto ironía y sarcasmo A todo Sí no Pero hay Hay otras veces Que a lo mejor digo algo Que se puedan malinterpretar mucho Por alguna conversación Que hemos tenido Tú y yo Previa Y a lo mejor Hay un tercero Que no está en esa conversación Entonces por eso Hago esa ironía Y luego lo pienso Y digo Hostia Esto a lo mejor ha dolido ¿Sabes? Porque llevamos tiempo Pero me sigue costando A veces Como tú con Con las bromas Que ya has parado Todas Ya no volviste A soltar ninguna En verdad Pero ¿Eh? No, no No hay específicas Sino La típica broma Que hacías Antes Con Con Víctor Por ejemplo Esto es que me lo expliqué H La típica Coño La típica De De No se me ocurre Ninguna Ahora Pero bromas Pero bromas Pero bromas Sí Que no No me No me No me No me duelen No te preocupes Pero Es la Yo casi Es que si paré Si paré Hacela por algún motivo Entonces mi cabeza La sorprendió Claro Y a mí Me importaban Tampoco Que tampoco Las recuerdo Pero como yo Tu soltabas la broma Y yo bromeaba Sobre la broma Había veces Que hacías El Y yo Que no me molesta Yo que sé Hubo una vez Que Víctor Dijo algo Que tenía que ver Con el Eso Vale Vale Y tu soltaste La contra Pero claro La contra Ya no era Contra Víctor Era contra A mí Ah vale Sí Sí Vale Ya he recordado Sí Y Y me acuerdo Que miré a Víctor Hiper apenado Ya pero yo Nunca las digo en serio O sea Ya lo sé Pero que no me refiero Literalmente a esas cosas Ya lo sé Que luego Que luego me pediste Perdón un montón de veces Y me dices Es que te vi triste Y yo en plan No Te seguí la broma Porque a mí Ese tipo de cosas No me importan Porque sé que son mentiras Tengo pruebas Feacientes Como para que Si me enfada Eso Simplemente Es que soy Subnormal Y tengo muy Baja autoestima Spoiler No Me pillas Hace A principios De año Entonces Sí Autoestima Por los suelos Me pillas ahora Ahora Mira no me como los huevos Porque No ¿Cómo es que hago esto? Chale Chale ¿Por qué hablan de autofelaciones? Chale Esto escaló muy rápido No No pero Pero es eso No me No me No me llega a importar Yo llegué Yo tendría a Pillarte de pronto Sí Porque yo te molesté Muy rápido Sí Y Entonces ya Y Y hiciste muchas Muchas cosas Con ironía Entonces te acabé Te acabé pillando Muy rápido De hecho Me molesté Mucho Sí Muchísimo Y lo pillé También te digo Llego O sea Lo pillaste Porque O sea Para mí es muy Conmigo es muy fácil Pillarme Cuando estoy molesto Porque ya no uso Ironía Ya O sea Es como Cuando me empiezas a picar Uso mucho Mucha ironía Y de la ironía Paso al sarcasmo Y del sarcasmo Ya no uso nada Tú llegaste al punto Del sarcasmo Ya Rozaste El Que le dejase de usarlo Pero paraste Paraste Pediste perdón Dije Y ya está Y no te nombres Ocurrieron cosas Que cosas Ten a la vida No pero claro También contigo aprendí A comunicar Mucho más Yo ya de por sí Hablaba Tete Tete Pero contigo dije Vale Aquí tengo que hablar Un poquito más No mucho más Pero un poquito Decirme Oye Este tema Por favor No lo saques Por ejemplo Que eso Solamente lo hice una vez No me acuerdo Ni con qué tema Pero me acuerdo Que tuve Una conversación contigo De Esto no lo saques Por fin ¿A ti te suena? Que a mi por lo que sea Me afectase O sea Yo si que Claro Ahí está el tema O sea Es que no me acuerdo De que era Para que vea Si me afectaba Yo que tengo Buena memoria Para estas cosas No me acuerdo Y ya está Y de hecho Por eso Me siento Hiper cómodo No lo sé Por eso Me siento Hiper cómodo Porque Estaba acostumbrado Que normalmente Si me dolía algo Simplemente me Tiene que joder Ya Como no saques Este tema Pero porque Tienes razón No solo pillas las cosas rápido No muy rápido Porque soy lenta Depende del día Depende del día Pero solo pillas las cosas rápido Yo por favor No hables Sobre el holocausto ¿Y tú? Mira Te quiero mucho Pero Lo acepto Pero No me duele No me duele No pero Yo por eso Me siento tan cómodo Porque el poder De decirte Oye Esto me duele Y que no digas Hombre O O la clásica Es que estoy con mis amigos Y en plan Para mí Eso es una Una bandera Roja Esa 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 La palabra Reflash ¿Eh? La palabra Reflash 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 Pero Lo he dicho Español Pero Que flipas ¿Eh? Porque Es la clásica No Porque A mí me han dicho Esa clase Y Entonces Yo digo Es 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 que Es la clásica Yo Te cuento Una anécdota O sea Es que La relación Más corta Que he tenido Yo en mi vida Fue de Un día Porque me Soltaron Eso O sea Estuvimos Meses Hablando Me Le No Me pidió Salir Y dije Si Y al día Siguiente Quedamos Con sus Amigos Y Soltó Y Soltó Algo Que sabía Perfectamente Que a mí Me dolía Cuando Cuando Nos alejamos Un poco Digo Tal Y me Dice Es que Son mis Amigos Y ese Mimo día Dije La bloque En todo Y me Fui Claro A ver Yo en mi Caso En mi Caso Es Un Tema Que Ya Sabía Si Y Lo Mio Tu Mi Ah No Pero Yo En cuanto Si Si Ya Lo Saben Y Lo Hacen Ahí Ya No Hay Que Dar Explicaciones Porque Ya La Diste En su Momento Si Por Si Por Empezaron A decir Cosas De Mio De Broma Pero Me Molestaban Y Yo Estaba Que Me Molestaban Y Dije No Pero Estoy Con Mis Amigos Como Son Bromas Es Que Yo En Cuanto En Cuanto Empiezan Con Eso Para Milla Para Para Milla Han Perdi Para Milla No Sagan Amigos Me Lo Juro Perfectamente Milla Gracias. Gracias.